Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Soy José de la Rosa y bienvenidos una vez más a mi canal. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bien. Hoy vamos a hacer una partidita un poquito peculiar. La razón por la que he hecho este vídeo es porque me he acordado del vídeo que subí del desafío de Age of Empires 2, de ganar solo con aldeanos españoles, que al final no fueron aldeanos, fueron aldeanos ni una cosita más. Bueno, si queréis ver ese desafío, lo dejo aquí en la esquinita, en una pestañita. Y bueno, digo, en el Mythology también me gustaría hacer alguna cosa rara. Ya hicimos uno de un vídeo un poco extraño de hacer un ejército de hijos de Osiris, aunque era más bien una prueba más que un desafío. También os dejo el vídeo por aquí, por si queréis echar un vistazo. Y bueno, lo que he pensado esta vez es hacer un desafío que consistirá en ganar haciendo solo milicias. Es decir, la única unidad militar que puedo hacer son milicias. ¿Qué son las milicias? Pues son unos soldados, aldeanos armados básicamente, que aparecen en los edificios arrasados de Poseidón. O sea, cuando pierdes un edificio, una casa, un cuartel, una fortaleza, aparecen cierto número de milicianos para ayudarte a defender. Es cierto que son bastante malillos, pero bueno, la idea es amasar un gran número de ellos para atacar al enemigo. ¿Qué pasa? Que, claro, no voy a jugar en la dificultad que solemos jugar aquí, en estas partidas que subimos, que es difícil. Cuando juego yo uno contra uno, juego en difícil. Cuando juego dos contra dos, a veces juego con mi hermano en titán, porque nos penetramos bastante bien. Pero yo solo jugaré en difícil, así que vamos a bajarle un poquito la dificultad y vamos a poner moderado. ¿Qué mapa podemos elegir? O mejor, vamos a jugar un poco nuestro favor en ese sentido. Y vamos a jugar un mapa que nos venga bien, un mapa que sea fácil defenderse. Por ejemplo, este bosque tenebroso. Un bosque así que permite hacer construcciones defensivas y tal, y creo que nos puede venir bastante bien. Y vamos a poner un tipo de partida diferente, un combate total. Un combate total es un modo de juego en el que ya tienes todas las tecnologías, se construye más rápido, se avanza de edad más rápido, y claro, está basado en tener muchos recursos para darte de guantazos contra el enemigo, es decir, guerrear lo antes posible. Así que vamos a hacer eso para que la economía no se resienta tanto, porque vamos a ser defensivos al principio, para amasar un gran número de milicias, tirando por ejemplo casas, torres, cuarteles, etc. Y la idea es intentar avanzar hasta la edad de las maravillas, porque así vamos a tener cierta ventaja. Bueno, no me enrollo más y vamos a darle. ¿Para algún que otro vídeo si he jugado esto de combate total? Pero no en una partida normal, sino más bien para hacer experimentaciones. Mira, ahí tenemos... Vamos a avanzar rápido. Ahí tenemos el mapa ya hecho, o sea, ya explorado, con varias reliquias. Claro, no voy a poder coger reliquias, eso es bastante malo. ¿Vale? ¿Vale? ¿Ares? Sí, Ares, imagino. Porque imagino que el ataque... Ah, no, el ataque de los soplitas y de los hispapistas son los que aumentan, entonces no me viene tan bien como pensaba. Bueno, vamos a sacar la forja. Vamos a ir ganando favor divino, que es el único recurso, así que no vamos a tener demasiado. Tenemos muchos recursos, yo creo que se va a acabar la partida y vamos a seguir sacando cositas. Vamos hasta aquí ya, el segundo centro urbano. Muy bien. Y vamos a avanzar con... Esto aumenta los puntos de resistencia de todas las unidades, incluyendo mi milicia. Esto podría usar contra la milicia. O hacer que la economía vaya mejor y así poder hacer más edificios. Ay, no lo sé. ¿Qué puedo elegir? Creo que me voy a quedar con Dionisio. Sí. Vale, ya estamos avanzando de edad. Y vamos a hacer ya nuestra primera fortaleza. Él también llega heroica. A ver, ¿qué hacemos con estas unidades míticas? Son gratis, no las he creado yo, ¿no? Y debería hacer también una muralla, ¿no? Creo que sí que cunde. Sí, tenemos que ser muy defensivos. Y hacer muchas torres además, porque las torres las vamos a tener que romper, lo cual me va a doler en el alma, pero es lo que hay. Vale, creo que avanzamos a buen ritmo. Oh, estos tres han quedado sin trabajo. Pero ya vamos por hacer algo. Y vamos a ver, ¿artemisa o efesto? El terremoto me puede venir muy bien en la última edad para romper al enemigo, porque la milicia, uff, si va a ser artemisa por eso. Porque la bóveda de Algonacia está bien, pero yo tengo muchos recursos. Creo que va a ser artemisa. El favor divino está bien conseguirlo, porque es lo que menos tenemos y siempre viene bien. Vale, ya hemos la mítica. Y el enemigo también. No podemos creer nada de esto. Vale, la mejora de asentamiento está lista. Esto está aquí. Y ustedes no cogeis madera, sino construir otro centro urbano. Toda la población que le quitemos al enemigo, bienvenida sea. Vamos a ir construyendo torres, que las torres son infinitas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y por ejemplo, vamos a crear cuarteles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Eso de momento. Vamos viendo. Vamos a ponerse una puerta. Nuestras unidades militares están aquí. Bueno, me voy a venir por aquí por si tengo que defender. Aunque no quiero usarlos para atacar estas unidades, pero bueno, para defender. Estoy muy mal. De hecho, fijaos. No, venga, vamos a ser honestos. Ese centro urbano lo voy a perder. Madre de Dios, no. Atacad, mis valientes. ¿Ey, las milicias? ¿Por qué no salen las milicias? ¿Hola? Ah, porque si lo destruyo yo... A ver, a ver, a ver. Esconde, escondeos todo el mundo. Escondeos todo el mundo. No queremos... No queremos bajas civiles. A ver, a ver, que entienda yo. Que me lo tiene que destruir él para que salgan las milicias. Es imposible. Fracaso absoluto. No se puede, no se puede. Un ángulo. Nada por fracaso absoluto. No podemos hacer esto. ¿Ya está? Mira, lo hemos aprendido de la peor manera posible. Bueno, pues tras esta decepción vamos a intentar otra cosita. Vamos a intentar ganar usando solo aldeanos. Y para eso vamos a usar a Gaia que tienen los aldeanos héroes para poder defender unos momentos a dos. Ganar usando solo aldeanos. ¿Qué pasa? Que podemos hacer también poderes divinos, evidentemente. Los aldeanos héroes pueden coger reliquias, etcétera. O sea que, aunque parezca difícil, no creo que esté tan exageradamente complicado. Eso sí, la dificultad moderada... Ha estado difícil, ¿eh? Vamos a intentarlo en moderado y si vemos que no podemos pues lo intentamos. Es fácil porque... Si no, es que no habría manera. Vamos a darle. Es que en moderado nos ha venido Loki muy potente, demasiado. Uf, Kronos. Esa morgea contra Kronos. ¿Vale? Ya tenemos a aldeanos héroes. Venga, dispersado. Ojalá los animales salvajes maten a tus aldeanos, pero tú no serás maldito, ¿no? ¿Qué da más favor esta gente? No, no, caladre. No puedo hacer, claro. Cuadleto. ¿Vale? Vamos a hacer... Templo. No hace falta, ¿no? Hace otra Almería. Vamos a hacer más listos que ellos. Y vamos a aprovechar para construir varios centros urbanos. Porque, claro, él no avanza de edad para que yo avance. Pero ahí no llega. Vale, me la voy a jugar un poco. Vamos a hacer esa estrategia. Esa va a ser nuestra estrategia. Centros urbanos, centro urbanos. Bueno, las reliquias también las podemos coger. Podemos agarrar reliquias con este oráculo. Digo agarrar porque si no la comunidad hispanoamericana que es... De aquí le mando un fuerte saludo. Si digo esa palabra, pues se pueden sentir un poco contrariados. Oh, vaya. Me la jugué demasiado. Bueno, pues F, ¿no? Mira, no le hacen más daño a los héroes, pero van a caer. Eh, está haciendo un palazzo. Eh, 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 eh. ¿En qué edad está este hombre? Claro, igual poner combate total no es lo más sabio. Eh... Rhea, tal vez, es lo que venga mejor. No. Vale, avanzamos. Ecate. Esto es toda la unidad que se regenera. Ah, no, todo. Otras unidades míticas. Esto está muy nerfeado. Ah, pero es muy barato. Celeridad, las unidades míticas. ¿Qué poder divino me viene mejor? Implosión, ¿verdad? Sí, yo diría que sí. Implosión, sin duda. A ver, voy a crear oráculo porque si no, no hay manera de generar favor divino. Vale. Hacer ese pequeño paréntesis y no es que eran solo aldeanos. A ver, es que si no necesito favor divino para tirar los poderes más de una sola vez. ¿Vale? O sea, vamos a tener ese margen legal, digamos. Los tres centros urbanos creo que está bastante bien. Ahí tengo que hacer la fortaleza leche. De hecho, voy a hacer unas cuantas. Una, dos, tres y cuatro. ¡Oh, Dios! Y ha enganzado a mí ticantes que yo. No, no, no. Esto lo tengo que cambiar. Es que, claro, combate total cambia mucho las cosas. El avanzado a mí ticantes que yo. ¡Oh, Dios! Vale, vale, vale. Fracaso absoluto pero vamos, de aquí a Pekín. Vale, vamos a hacer un tercer intento en versión combate total y le he bajado la dificultad de estándar. Es decir, lo que queráis pero es que es imposible porque ha avanzado incluso de edad incluso antes que yo. En modo moderado que se supone que es bastante asequible. Vale, un Odin. A ver qué tal. A ver si nos portamos bien. Venga, pegamos un centro ya sacando ordejano y leto. Para mejorar la producción de favo. Vamos sacando otra gente. ¡Ups! Vamos a poner ya para la galería. Vamos a poner ya un centro urbano y vamos a poner ya otro centro urbano. Vamos. A ver... aldeanos. ¿Dónde? Aldeanos. ¿Dónde? Vamos a ir poniendo ya arrea para generar más favor divino. Ajá. Vale. Vamos a hacer una cuanta torrecita, ¿no? Vale, ya está ahí lo dejemos. Exploren, por favor. A todos los aldeanos héroes. Vale. Palacio. Vamos a hacer un palacio defensivo y aquí. Y que sigan saliendo aldeanos. Mínimo necesitamos los tres centros urbanos. Ya ha avanzado a Mítica. Es que no lo entiendo. Es que van volando. Se supone que está en modo estándar, pero bueno. Yo no termino ni siquiera el segundo dentro urbano. Padre divino no se puede usar. Así que se puede coger y la de hecho me voy a comer. Es que no se puede usar y esta y esta y esta y ya está. A ver si hay suerte y coger una. Dijimos que Atlas para obtener el poder de la implosión que nos viene bien y vale. Ya estamos y vamos a empezar ya a construir aquí. Las pedazos maravillosos. A ver. A ver el favor divino. Un cuervo de Odín. Había un soldadito. Comenzado a construir la maravilla. Cosper imáns. Torre. No voy a hacer muros. Espero no arrepentirme. Pero bueno, voy a hacer muchas torres. ¿Qué pasó? Vale, se ha metido un lío el explorador. No hay problema. Y todos los aldeanos que salgan ya que se vayan. Vale. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Esto era la teoría de lo que queríamos hacer. No sé si usar las arañas en plan defensivo o ponerlos alrededor. Es que claro, las arañas son defensivas. Vamos a hacer héroes a los aldeanos que no sean héroes para que trabajes más rápido. Bien. Tú también. A pequeño. Y voy a intentar poner aquí... ¿Qué pasa? Aquí hay un límite. Ah, pues mira, ya hemos aprendido otra cosa. Hay un límite de torres, de vigilación. No se pueden hacer todas las que te den la gana. Vale. Y bueno, hay un límite también de aldeanos. Eso sí, ya lo sabíamos. Pero creo que son 70, ¿no? En los aldeanos. Creo que recuerda que eran 70. Pues bueno, tendremos que basar nuestro potencial en los poderes divinos. Sobre todo la implosión porque traidor... Vale. He hecho lo importante. Estamos haciendo la maravilla. Ojo. Ya vienen. ¿Seguros? Abandono. En estos tiempos no es fácil encontrar buenos aliados. ¿Cómo? ¿Cómo que abandono? ¿Que se rinde? No creo, ¿no? Hombre, si se rinde es desafío cumplido. A ver, el desafío ha cumplido de una manera muy rastrera, la verdad. Vale, señores oráculos, ustedes tenéis que poner a ver. Así no. No voy a generar pago divino en la vida. Vamos a sacarnos en héroe. ¿Qué pasa aquí? Ostras. A ver, hay que matar todo esto, ¿eh? No es fácil. Bueno, una implosión bien tirada en unos, ¿verdad? A ver si lo vamos a liar con los... los oráculos estos. Tú quédate aquí y no le aliema porque me da mucho miedo. Mierda. Espero que no se complique el asunto. A ver, si viene este solo no hay problema. El problema es que vengan todos sus amigos. No. No lo... No los espabiléis, no los espabiléis. Ahí los oráculos que me... Me pueden fastidiar todo el plan, Los oráculos, Cuidado. Venga, ya queda poquito, ya queda poquito. Mis valientes. 46 aldeanos tengo ya. 47 con ese que viene allí que se va a transformar en héroe ahora mismo. Vale, el traidor también lo tengo que usar muy bien, ¿eh? Gigante de fuego me vendría de lujo. O descarcha. Eh, 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 eh. Ah, está construyendo un mercado. Bueno, no me preocupa. No sé si preferiría el gigante de fuego o el descarcha. Déjamelo en los comentarios. Vale, este señor también... Suicídate, suicídate, que no quiero que me vean. Vale. El de fuego o el descarcha vendría mejor. A mí personalmente me gusta más el de fuego, pero el descarcha considero también que es una unidad mítica muy potente. No. Ay, la leche. Ay, cómo es para no atacar. Ay, 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 bueno, ya estoy en la edad última. Tenemos ya todos los aldeanos listos. Vale. A la carga. Por la gloria de mi madre. Vámonos. Los oráculos también debería... No, no, que genere favor divino para tirar los hechizos más a menos. Y esto lo voy a usar porque me veo muy desesperado. Vámonos. Vámonos, mi ejército de aldeanos valientes por la patria. Esto sí que es la guerra de independencia. Cuidado, cuidado, que se estorban entre ellos. ¿Son todos héroes? Sí, 47. Vamos a hacer esto. Vamos a coger todos los centros urbanos y vamos a poner el punto de control aquí por cuando vayan cayendo que caerán valientemente. Vale, aquí los tenemos. Vamos a poner equipo 1 y a la guerra. Equipo 1. Vámonos, vamos a cargarnos el ejército enemigo y vamos a dejar a nuestros aldeanos. Vamos a alejarlo. ¿Por qué no se lleva a todos? Han caído unos cuantos aldeanos, seguimos luchando. Vale, vale, hay que rematarlo, hay que rematarlo, hay que rematarlo. A por el gigante. Vale, 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 le hacemos muchísimo daño. Y me voy a llevar a este. Vale, 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 seguimos avanzando. Vamos hacia su centro urbano principal y le tiramos una explosión. Yo creo que es lo mejor. Vale, nos vamos y vamos a poner aquí a mierda, daños colaterales. Bueno, se me hicieron como valientes y los refuerzos. Aquí, qué poco refuerzo. Bueno, bueno, bueno. Está bien, venga, otra inclusión. Vámonos a este centro urbano. Ay, 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 traidor ahí entre bien. Venga, ustedes. Otra inclusión y nos vamos a llevar alguna unidad potente. Bueno, potente. Ahí había un gigante de juego, tío, tienes que haberme llevado ese. Me ha podido la ansia. Bueno, bueno, ese gigante de fuego me lo voy a llevar ahora. Venga, hay que ser valientes. Hay que seguir luchando. Luchamos. Pero el gigante de fuego no lo maté y que me hace falta. Vale, vale, eso ha entrado muy bien. Vamos a tirar otra explosión ahí y nos vamos. lo vamos a poner aquí por si acaso o digo, se lo lleva. Vale, eso mal había sido destruida con una de las implosiones y a ver si me puedo llevar gigante de fuego. Ah, mi gigante de fuego está aquí. Venga, gigante de fuego mío. Vámonos. Y con estos dos gigantes de fuego tiramos eso. No, 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 no. Vale. Vale, vale, Venga, 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 le damos, le damos. Se puede, se puede, se puede. Y una nueva impresión. 200 aldeanos por la gloria de la patria. Y con esto y un bizcocho debería estar, ¿no? Han sobrevivido solo cuatro aldeanos del primer ejército. Vale. Venga, atacá, atacá, atacá. Ojalá los aldeanos se pudieran poner en agresivo. Ese sería demasiado exagero. ¿Y si convierto en traidor? Ah, no. No era lo que yo quería convertirlo en berserker. No puedo convertirlo en berserker. Venga, venga, rematamos los que quedan. Vale, vale. A ese enanito, a ese enanito. Lo cogemos, lo cogemos. Vamos, desafío cumplido de aquella manera. Vale, se puede, se puede. Aquí estaban los ejércitos de la reserva, pero bueno, ya era cuestión de acabar con esto. ¿Qué partida más extraña? Pero espero que os haya gustado, que os riáis. Aquí tenéis el resumen de la partida. Espero que os haya hecho gracia y hayáis pasado un buen rato porque al final se trata de eso. Esta partida es, mirad, la cronología, por Dios. Así que bueno, si queréis más vídeos como este, partiditas, también algún que otro análisis, cositas así, pues suscribiros, darle a like, activar la campanita para futuros vídeos y shorts y seguirme en el canal. Bueno, dicho esto, me despido. Nos vemos. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, no olvides suscribirte, darle a like y activar la campanita para futuros vídeos y shorts. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós.